Me voy con Roberto Rodríguez, meteorólogo de Conagua. Dos frentes fríos entran a México. Atención este fin de semana. Roberto, gracias por esperarme. Comprenderás la emergencia que está ocurriendo en el centro histórico. Te agradezco el pronóstico. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenos días. Como siempre, es un gusto saludarte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Efectivamente, como lo mencionas, la aproximación de nuevos frentes fríos. Uno que nos va a afectar hacia lo que es la parte noroeste del país. Y otro sobre lo que es la parte norte de la República Mexicana. Los dos interactuando con una corriente en chorro. La cual nos va a originar en combinación los tres fenómenos. Chubascos, algunas lluvias puntuales fuertes hacia lo que es la península de California. Hacia lo que es Sonora. Algunas precipitaciones hacia lo que es Chihuahua, Durango. Cabe destacar que el sistema frontal, el que viene desplazándose sobre lo que es la parte noroeste. Se va a recorrer lentamente lo que es la parte norte. Para lo que es la próxima semana, lo que es el día lunes, martes. Se está descubriendo a lo largo del litoral del Golfo de México. Con un evento de norte muy significativo. Afortunadamente, este sistema se puede decir que viene seco. Nada más con descenso significativo en las temperaturas. Y vientos que van a estar oscilando en el transcurso de la próxima semana sobre el litoral del Golfo de México. Hasta de 100 kilómetros por hora. Podemos observar igualmente que lo que es las precipitaciones a la baja sobre la mayor parte de la República Mexicana. Eso debido a un sistema anticiclónico que está posicionado sobre la parte occidente de nuestra República. El cual nos va a originar temperaturas altas en lo que es en la tarde. Y durante las primeras horas de la mañana y en el transcurso de la noche, un descenso en las temperaturas. Valle de México, el día de hoy amanecimos con temperatura de 7 grados centígrados en lo que fue el aeropuerto. En lo que es las orillas que rodean a la megalópolis. Pues temperaturas que pueden estar oscilando entre los 3, 5 grados centígrados. Va a predominar buenas condiciones durante todo el fin de semana hasta el día lunes. Con temperaturas que van a estar oscilando las mínimas entre 6 y 8 grados centígrados. Y las máximas entre 24, 26 con rachas de viento hasta 40 kilómetros por hora. Serían las condiciones meteorológicas, Nacho, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Muy bien, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Esta columna de humo, ¿alguna repercusión, algún impacto que tenga en la dinámica meteorológica del Valle de México? ¿O no lo impacta, Roberto? No. Claro que sí. Sí, sabemos que los contaminantes, afortunadamente ahorita no iría a afectar tanto por la situación de que tenemos vientos que están fluyendo, como ustedes dicen, hacia lo que es la ciudad de Puebla. Esto es lo que está originando, pues prácticamente que se estén dispersando rápidamente los contaminantes que originan esta columna. Pero sí, efectivamente, sí llegaran a afectar un poco en lo que es la calidad del aire, sobre lo que es la megalópolis principalmente, sobre lo que es la Ciudad de México. Afortunadamente, como ustedes lo comentan, ya ahorita ya este incendio está un poco controlado y estimamos ya que para en la tarde, noche, pues ya las condiciones de lo que viene siendo la calidad del aire, pues sean mucho mejores. Muy bien, muchísimas gracias por este comentario.